Con paso firme recorre las instalaciones de la Unión Deportiva Chantrea. Lo hace siempre con la sonrisa que le caracteriza y la simpatía que le ha hecho ser uno de los socios más conocidos y queridos. El deporte se ha convertido en un ritual en su vida. Quizás su pasado como boxeador tenga algo que ver. Desde los 15 años se dedicó a lijar suelos y a colocar parquet y los fines de semana saltaba bien alto para celebrar los goles del Chantrea. Club de sus amores al que todavía sigue unido, ahora vendiendo los boletos para la rifa del jamón. Jesús García, o mejor dicho Genaro, tiene 82 años aunque como él dice está mejor que uno de 60. Es un hombre activo, dicharachero y con muchas cosas que contar. Don Jesús García, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, segunón. ¿Qué tal? ¿Vienes vos? ¿Hacer un poquito de deporte? Sí, 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 como todos los días, habitual. No sé si toque decir Jesús García o Genaro. Por aquí es Genaro, aquí preguntan por Jesús y no me conoce nadie. ¿Y de dónde viene eso de Genaro? Pues hace, por ejemplo, 50 años aquí había unos que éramos gemelos casi. Y se murió y me dejaron a mí él, su descendencia. Y era igual como yo y era muy parecido. Nos llevaban los gemelos y así dice, ahí va. Si hace 50 años me llaman. ¿Y en qué se parecían? Pues para el día que no se había parecido la viva madre. Iguales y iguales. Decía, pero si es el gemelo. Y de ahí viene lo de Genaro. Y de ahí viene lo de Genaro. Muy bien, pues vamos a entrar a hacer un poco de deporte, ¿no? Sí, entonces me cambio un poco en Vistuarios. Y salgo, me pongo un pantalón corto. A ver si alguna se emociona, por ahí. ¡Vamos, pues! Bueno, Genaro, ¿ya está hecho un deportista? Pues sí, sí. A mis años, un poquito. Y ahora, al gimnasio. Al gimnasio. ¿Qué suele hacer en el gimnasio? Pues yo me voy primero a las 8 y cuarto, porque está abierto desde las 7. Y luego, esto, abren a las 9. Y entonces estoy hasta las 9, a las 9 vengo aquí, hago una sombra, o cubierta, o jacuzzi, y esto. Y en el Genaro yo hago 4 tonterías. Muy bien, pues vamos a verlo. ¡Venga! ¡Apa! ¡Venga! Genaro, empezamos el ejercicio. En el entrenamiento. Pues sí, pues yo me voy aquí. ¿Sabes dónde está Chauri? Sí. Bueno, pues me pongo aquí lo primero, manual. En 15 minutos me voy a Chauri. Le cojo un poco el ritmo. Lo primero, calentar las piernas. Sí. ¿Es importante hacer deporte? Sí, 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 sí. Claro, voy a hacer la mitad, porque si no tendrían que estar aquí toda mañana. Voy a ver las tres clases más esenciales. ¿Por qué es importante hacer deporte? Pues porque es más saludable, más ágil, la cabeza despejada, y luego andas por ahí como una mariposa. Andas tranquilamente. O sea, que usted está mejor que muchos de 60. Pues yo creo que sí, porque lo han dicho ellos. A mí me ha dicho el otro día que uno de 60, que habitualmente trabajaba en un barco, no ha hecho ejercicios. Y esto no puede hacer, la cosa no puede hacer. Y que ahora, pues a él le gusta más almorzar que esto. Hay que mantenerse activo a pesar de que uno vaya cumpliendo años. Sí, 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 porque yo todavía soy joven, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y aquí qué hacemos? Pues este es un giro que le viene bien a la columna. Tienes que ayudarle un poco, girar todo. Un giro y te hace girar toda la columna. Además que usted, eso de tener la columna bien, sabe de lo que le hablo, ¿no? Sí. Porque por su trabajo ha tenido que estar agachado mucho tiempo. Subía la máquina que pesaba de 100 kilos. Y a veces la he subido yo al primer piso. Claro, pero tenía 30 años. Usted ha trabajado de lijador y barnizador. Y barnizador. Y colocar parte. 30 años. 30 años. Desde los 15 a los 65. Y sin coger ninguna baja. Una que me caí un poco con una moto. O sea, que no he ido nunca al médico. No voy. Voy una vez al año. Y cada tres meses a la practicanta que me mira el pulso, la tensión y el peso. Ya te puedo decir. O sea, que está como una rosa. Dicen todo. Yo lo sé. Dicen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estiramiento de cuello. Porque esto es una cosa muy fundamental. Porque estás con el volante y tienes un giro y tienes otro giro. Entonces, esto coges con mucho cuidado con las arterias. Que no te hagan cala calada. O sea, que esto viene bien para cuando tiene que ver los goles del chantrea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy allá y nada más lo haces aquí y ya veo otro círculo. Otro círculo. Y luego aclarar un poco también para la garganta. ¿Y ve muchos goles o no en el chantrea? ¿Eh? ¿Ve muchos goles o no? A veces me pillan en el bar. Muchas veces salgo y no me entero. Pero eso no lo diga. No, porque ya lo sabes mucho. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, como vendiendo los cupones, no puedo ver el partido de fútbol la primera parte. Y como has hablado mucho, vendiendo los cupones, tienes un poco sed, la segunda parte, pues lo vas a salvar. Y hay veces que no he visto el partido. Luego hablaremos, luego hablaremos del fútbol, que me parece a mí, que eso nos va a traer cola. Y ahora, ¿qué seguimos haciendo? He seguido. Tres veces la espaldera, nada. Subir y bajar nada más. Venga, pues. Pero es muy vieja. A ver, es eso. Genaro, le damos apoyo moral, ¿eh? Eso es. Bueno, para los abdominales, ¿no? Ya me levanto, Fati. Venga, para arriba. Rápido. Pues ahora lo último. Vamos a coger la cuerda, que eso es lo más interesante. Eso te hace cantar el pecho una cosa mala. Y a mí me han dicho que los jóvenes no le pueden seguir el ritmo. No, 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 no. A ver, de los que estén aquí, a ver quién la coge. Por ahí tenemos alguno, luego preguntaremos. Sí, sí, luego preguntaremos a ver quién coge la cuerda un poco. A ver, a ver, venga. A ver, venga, pues. Venga, venga, tenéis que jugar a vosotros ahora. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vale, muy bien, Genaro. Eso es el último ya. Bueno, y ahora nos tendremos que refrescar un poco. Sí, ahora pues al jacuzzi. ¿Vamos? Oye, a ver, a ver, ¿alguno? Estos sí, no son deportistas. No se atreven, no se atreven. Esto es que ahora vos has ya consigo, ¿eh? ¿Has puesto? No se atreven, no se atreven, no se atreven. No se atreven, no se atreven. Ahora, pues después de la soma que me he dado, ahora vengo aquí y se me olvida el reloj. Las 12 y 10. Las 12 y 10. Pues ya me está esperando la abuelita para ir a hacerle las compras. Pues a relajarse antes. Sí, sí. Me va a dar un chapuzón porque he sudado un poco. Y me he metido un poco de gimnasio, un poco de cuerda, como habitualmente todos los días. Y ahora un poco al agua caliente. Y ahora un poco al agua caliente. Y vuelve adentro. Y ahora un poco al agua caliente. Bueno, Genaro, ¿y ahora qué es lo que nos vas a enseñar? ¿Qué tienes en las manos? Bueno, mira, esta es un árbol largo donde se juega este juego, las luchas. Aquí es la tercera pista que hemos tenido. La primera se puso tocando al bar, que ahí estábamos 12 personas nada más. Luego hicimos otra tocando que le hicimos nosotros a fase de carretillas, azadas, hachas para quitar árboles y todo. Y la fabricamos nosotros, los cuantos sodios. Y esta es la tercera casa que ya la hizo la sociedad. Y entonces aquí se pasa unos ratos. Se pasa unos ratos y se consiste en esto, en tirar este bolo ahí y, por ejemplo, el que más arrima el bolo. O sea, ha parecido a la petanca, ¿no? Sí, ve. El que más arrime y jugamos tres contra tres. Y esto es la actividad que pasamos. Pasa que juventud viene poca. Han entrado ahora cuatro, los demás somos todos mayores. O sea, que fuiste uno de los fundadores de este juego. Sí, el único que queda de aquellos años. No queda nadie. Cuando estimos en la primera pista estábamos 12, ahora estamos solo 50. Pero de los que están en esta pista no estaban ninguno allá de aquellos años. O sea, que soy el que más antiguo soy yo de aquí. Bueno, ¿y qué tal se te da esto de la bocha? Bien, lo que pasa es que tengo tantas preocupaciones que a todas no puedes. Y, pa, me está más liado con el fútbol. Y hay campeonatos y yo tengo que estar en la portería, tengo que estar en un sitio y en otro. Y todo no se puede hacer. Bueno, pues, Genaro, nos vamos al campo de fútbol. ¿Hablar ya de lo nuestro? Voy a recoger. Venga, voy a recoger. Oye, ¿qué andas por esta tierra? ¿Tanto tiempo sin verte? ¿Qué tal? Pues nada, pues a ver, preparan esto para el sábado. ¿El sábado? Sí. ¿Tú unos partidos jodidos? Sí, no sé, como no lo va a ver. Bueno, bueno. La primera parte no lo va a ver. Pero la segunda sí. Sí, la segunda, me pilla ya en el bar, igual. Un amigo. Genaro, ya estamos en el campo de tus amores. Sí, sí, nací yo aquí. Aquí nací. De aquí he recorrido, bueno, Tenerife, Valladolid y todo el contorno de España, todos. 45 años viajando. Lo que pasa ahora ya nos hemos hecho mayores. Ya es un poco... Genaro no sale mayor nunca. ¿Ha cambiado mucho esto, Genaro? El campo sí. En este campo hemos cogido rastrillos, quitar la nieve para jugar al fútbol. Montones de nieve en los rastrillos de aquí, de las bochas, que rotos y luego hacer nuevos, para quitar la nieve. Esto lo hemos hecho en aquellos años. Y hace años ya que no nieva a penar. ¿Y esto antes qué eran? ¿Campos de cereales? ¿Campos de cereales? Bueno, de lo primitivo sí. Piedras, cascajeras, cereales. Y hasta hace, por ejemplo, sobre el año 52, hasta aquí estaban casi los trigales. Hasta que no se hizo aquella piscina. Y estamos con José Luis. Sí, ¡ah! ¡Calla, calla! Es que le gané al mus. ¿Es eso verdad, José Luis? Disfruta, las pocas veces que me ha ganado disfruta, sí. Por eso disfruta tanto. Hombre. Porque le cuesta. Es que ganarle a un campeón, ¿eh? Eso es mucho. Le cuesta, le cuesta. Bueno, nos lo pasamos bien. José Luis, ¿Genaro es una persona entregada por el club La Chantrea? Pues la verdad es que Genaro es de las personas que lleva muchísimos años en la sección de fútbol, colaborando con el fútbol, mucho antes de que yo vendría aquí. Y ha pasado, pues, muchas peripecias. El fútbol ha cambiado mucho. Antes se viajaba y se salía mucho más afuera, con las cestas de mimbre que llevaba la ropa Genaro y compañía. Y ahora, pues, ahora ha cambiado el fútbol y ahora, pues, lo que hace Genaro es cuida todo el tema de las entradas en los partidos de fútbol. Hace los calderetes a los jugadores del club y, bueno, ahí seguimos. Es una amistad entrañable entre el fútbol de La Chantrea y Genaro y ha llevado un montónico de años. Como yo he trabajado por mi cuenta, pues había un miércoles que se juega la copa o cualquier cosa, lo mismo atafalla, que hago, que a todos sitios, a las dos y media de la tarde, cargar y venga, ahí los nudicos se quedaban. Y esta ya, descargaba y me da vuelta. Yo era nada más colaborar con la ropa, la artista, les ponía yo la ropa en su sitio, las cogía y a veces te daba una vez en la noche, el hasta que no podían hacer y un frío allá en la oído. Venga, la noche de la noche para casa. Tiene para contar muchas batallitas. Bueno, un historiado. Y luego vendíais también bufandas. Sí, y paraguas. Y paraguas. Y paraguas también. Hombre. Había que conseguir dinero de donde fuera, ¿no? Sí, sí, sí. De todo. Aquí se ha hecho de todo. ¿Qué les dices a los jugadores? Bueno, es que ahora es distinto que antes. Antes un jugador estaba tres temporadas. Ahora un jugador empieza la temporada cuando se acaba, si casi no los conoce. Dos años cambian ahora. Ahora cambiando. Pero antes estaban, pues, dos temporadas, tres temporadas. Y mucho. Y entonces, joder, y salía yo de jorda con ellos. A mí me han dado las cinco de la mañana con ellos. La verdad es que tenemos, hay gente que colabora con la sección de fútbol. Y son gente, pues, jubilados. Que llevan aquí muchos años, bastante más que lo que llevamos nosotros, la Junta. Y que son gente del club de toda la vida. Y bueno, como hace falta de todo, como está el fútbol como está, pues, gracias a que colabora gente como ellos, pues, podemos ir. Con su ayuda podemos ir tirando y saliendo. ¿Y la gente se anima a comprar los boletos del jamón? Sí, 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 sí. Sí. Que más y el que menos, como ya te conoce mucho, pues, dice, oh, tengo que joder, porque si no me va a decir, oh, qué miseria. ¿Qué les sueles decir para que compren? Nada, nada. Me ven así llevar esto y ya están con la pasta en la mano. ¿Pero les animas cuando entran al campo? Claro, claro. ¿Y qué sueles decir? Lo primero, un jamón de pata negra. Y entonces mirad y tirarrillas. José Luis, lo que genera nunca pierde es la sonrisa. Ni la sonrisa, ni las ganas de colaborar. Sobre todo, su estado de ánimo. Bueno, ya lo habéis visto en el gimnasio, a su edad. Es importante mantenerse activo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que poca gente a la edad que tiene Genaro llega como está él. La verdad es que esta es una persona muy activa y lo que decís es que el humor no lo pierde nunca. Bueno, pues os vamos a dejar que habléis un poquito de cara al partido del sábado y luego continuamos y conocemos el choco, Genaro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues nada, ahí he encargado el jamón. Lo he comprado en Mercadona. Gracias. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Genaro. 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 Bueno, pues también nos gusta aquí hacer, nos metemos al choco, nos da las tres de la mañana y a gusto. Y luego aquí tenemos almorzando, yo tengo una cuadrilla, estamos seis, todos los miércoles. Hacemos un almuerzo, almorzamos, llevamos cuatro tragos, vamos almorzando y ya se ha ido la mañana. Y además ya vemos que tienes el jamón colgado ya preparado para el sábado. Para el sábado. Para el sábado. ¿Algún afortunado se lo llevará? Sí, 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 sí. Ahí no hay, como dicen muchos campos, que igual hacen trampa, ahí no. Ahí lo sortea el público. El público lo sortea y yo no hago más que venir boletos. Y luego el portero, a que le llegue el número, se lo da. O sea, ahí no hay ni trampa ni cartón. ¿Y alguno luego te ha llevado algún trocico para que pruebes o no? Sí, sí, sí. Y hay otros que lo dejan el jamón. Sí, padres de jugadores, lo dejan. Y entonces pues para el entrenamiento algún día se hace unas madras y yo comen los jugadores. Y así estoy metido en todo este ajillo. Genaro, ya estamos en su choco, en la parte ya más íntima. Este es, digamos, un poco su refugio. Sí, 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 sí. Aquí tiene todas sus cositas, entre las que destaca esa cámara que tiene en la mano. Pues sí, esta tiene una historiada. Porque tenía una chubica, pero esta ya me costó, creo, pasó de 80.000 fiestas en el año 79. Entonces yo pues me dedico un poco a esto. Por ejemplo, tiene esta fotografía. Luego, claro, esto que me habéis dicho de que estoy ágil y todo. Pues esta es la foto que cuando yo boseaba, es la foto que aquí yo tenía 17 años. Me compré la máquina esta y la he llevado a todos sitios. Puesto que tengo, pues, aquí tendré, pues, 300 fotos. Sí, fácil, este cajón lleno, esto, esto. Y pasaba un rato antes de meterme yo en los cupones. Y entonces ya me copa. Y ya no puedo estar en el fútbol para sacar las fotos. Claro, no se puede estar en misa y en el campanario, ¿verdad? Y cuando vos jugamos fuera, entonces las lo hago llevar. Y saco alguna foto y yo con esta. Háselos aquello de pila. Y ya, pues, me llaman el abuelo de él. Y claro, y este fue desde que tenía este, por ejemplo, 7 añicos. Yo le daba 100 pelas de aquellas por cada gol que metía. Y él, encantado de la vida. Primero se echa a Andrea. Luego, Osasuna. Luego, los del norte. Bueno, Genaro, pues aquí te dejamos en tu choco con todas tus cosicas. Y nosotros nos vamos, gracias. Bueno, venga, hagamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!